Muy buenas tardes, somos estudiantes de la institución educativa, nuestra señora de la esperanza fundación por menos. Somos la comunidad de 1757 de Tena con Dinamarca. Venimos trabajando la problemática falta de protección en las rondas hídricas de nuestro municipio. Porque es innovadora y diferente nuestra idea. Nuestra idea incluye a la comunidad y ayuda a generar una mejor conciencia ambiental. En esta idea también está incluida distintas capacitaciones para la comunidad en la cual se van a desarrollar distintos temas. Como lo son los árboles nativos de nuestra región y municipio. Para así generar distintos cultivos hidropónicos que ayuden al mejoramiento del medio ambiente. Bueno, Manantia Tena es reconocido por ser Tena Manantialmente Kenama. Somos un municipio rico dentro de Sanagua, fauna y flora. Nosotros con la idea lo que queremos hacer es dar la protección de las rondas y de las fuentes químicas. Colocando por medio de guardabosques. También tenemos redes sociales en las cuales vamos a manejar, digamos, las personas que vienen a los alrededores de estas fuentes químicas. Manejar el tema de los animales, de cualquier diversa especie de animales que no conocemos. Que nosotros mismos como habitantes de Tena, de un municipio de Tena, no conocemos muy bien los animales. Entonces, es muy divertido y es innovador y muy eficaz que nosotros veamos un animal y que por medio de la página que nosotros mismos vamos a crear, esté socializado esos animales y nosotros podamos saber de dónde es ese animal, qué es ese animal y saber qué especie es. ¿Por qué se puede basar en ciencia y tecnología? Se basa en ciencia y tecnología, como lo acaba de decir mi compañero, de que pues vamos a tener una capacitación para la información de la fauna y flora entre las tecnologías que hay en nuestras redes sociales para la comunicación de dicha especie y fauna y flora. Porque sería aceptada por la comunidad, porque la comunidad está incluida en nuestra idea, ya que de la mano de la tecnología y la comunidad, los guardabosques, vamos a mejorar nuestra comunidad, de que la comunidad sepa qué árboles, fauna y flora tenemos y beneficia a las puentes hídricas que debemos hacer en ciertos casos y etc. Y por último, ¿por qué ayudaría a solucionar el reto municipal? Porque principalmente nos vamos a enfocar en las puentes hídricas, ya que nuestro municipio es muy rico en puentes. Y la comunidad nos ayudaría mucho, ya que son varias, y a solucionar la problemática, recolectar información y también ayudar a proteger nuestro medio. Gracias.